Mi compromiso lo asumo con mucha responsabilidad y sobre todo agradeciéndole a mi gente de Machalilla que me dio esa oportunidad de ser digna de representar a la zona rural, no solamente a Machalilla sino también a Salango. Usted sabe que hay muchas necesidades y hay que trabajar y es hora de que nosotros sigamos en el desarrollo y en el progreso y sobre todo agradeciéndole que la juventud está aquí presente. Eso es lo importante porque los jóvenes también merecen para trabajar y tener un futuro mejor. ¿Hay algún proyecto inmediato en la parte legislativa? Por supuesto, están a revisar las ordenanzas de la recolección de basura que están demasiados en aumento. Eso es lo principal que hay que revisar, compañeros. Pero hay un tema muy importante en lo que se refiere a los desechos sólidos, basura. Eso es el espacio físico, no hay. Ese ha sido el tema que se ha manejado. O sea, ahí tendría que revisar también ese tema importante. Por supuesto, hay que revisarlo cada cosa. Usted sabe que recién estamos ingresando y nosotros vamos a revisar eso porque ya, mire, no solamente está Puerto López, Machalía, también tiene ese problema. Y entonces nosotros, imagínense esa contaminación que está y esas personas que viven allí. Entonces, es hora de darle solución a esos problemas. Muchas gracias también a ustedes. Sobre todo, ustedes saben que estoy aquí a las órdenes para ustedes trabajar. Muchas gracias.